¿Cómo están? Olis Mucho quilombo esta semana, eh ¡Ay qué paja! ¿Cómo odio Fivertel? Les voy a contar, esperen Prendo el ventilador porque hace calor y no quiero... Ah no, voy a prender el aire No, el aire no porque estoy un poco malita Pasaron muchas cosas chicos, todas malas Todas, 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 ninguna buena Salvo los shows que vi que estuvieron geniales en Bahía Blanca y Neuquén Hermosos Vino ahí el pibe de Fivertel Ustedes ya vieron O sea, no hizo nada De hecho, entra a mi casa Y además era justo uno de los que me gusta a mí Era un gordo Le hubiese dado con una varilla dura en las piernas Así se las quebraba, tipo, ¿saben cómo me lo garcho? Ahí estaba a punto caramelo Entra a mi casa y me dice ¡Hola reina, ¿qué querés? ¿Cuál es tu problema? Como tipo, ¿qué problema tenés con Fivert? Y yo como... ¿Cómo cuál es el problema? ¿No sabés cuál es? ¿Venís a mi casa sin saber cuál es el problema? Yo ya me puse como loca, eh Medio que lo maltrate y a la vez le pedía perdón Porque me agarra esa culpa de vos no tenés nada que ver Ahí hago como pasitos Baila tu cuerpo Yo estaba, por favor, perdóname, Fivertel es una mierda Pero perdóname Porque sé que no tiene nada que ver El chabón es empleado Pero por otro lado ¿Qué? ¿Entienden? Ay, te lo hacen a propósito Las empresas te lo hacen a propósito eso Porque claro Juegan con esa culpa Que vos no vas a cagar a gritos a un empleado Porque sabés que no tiene nada que ver Pero por otro lado La empresa es una mierda Y te están estafando Entonces es esa dicotomía ¿A quién le grito? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? La canción de Laura Miller, chicos Para los que no se acuerdan Viene el pibe de Fivertel Y con cara de nada me dice Que este está fallando Tipo, ¿cuál es el problema? Yo digo Pero no sabés ¿No te dijeron? Y me dicen No, no sé Vamos a empezar a probar A ver si tiene buena subida Buena bajada Y se pone a toquetear Y no toquetearme Cosa que me dice Encantado Sino que se pone a toquetear El mod MS de mierda Y dice Ay, pero Funciona bien A ver si te funciona A ver si ¿Podés entrar en el buscador? Sí, puedo entrar en el buscador Porque ese es el problema Ay, Dios Dios De explicar todo de vuelta 20 veces Me saca años de vida Me envejece Me envejece Siento que Mientras yo le estoy explicando El chabón por vez Número mil Me van saliendo canas nuevas Arrugas Se me van secando los huevos No sé Entonces le digo ¿No hablaste con Y le tiré el Pablo Vamos a decirle El nombre del chabón Con el que yo hablo Mi ejecutivo de cuentas No sé cómo se dice El chabón con el que hablo Yo porque tengo tratamiento VIP No sé VIP La verdad ¿Qué VIP? Porque es el peor VIP del mundo Siento que al revés Es el menos VIP No sé Es el opuesto al VIP Como que a mí me tratan peor Que a los demás Porque cómo puede ser que no funcione O sea Entienden es tratamiento VIP Pero no me arreglan Bueno Bla Entonces le digo ¿No hablaste con Pablo? Y me dice ¿Quién es Pablo? Ay no, no, no Yo ahí Junta militar Chicos ¿Eh? Yo esto con los mili Esto con los mili No pasaba Acá Esto no Tras En los 70 Aparecía un falcon verde Y se llevaban al técnico Y me traían a otro Pero esperale Esperame un momentito Todo esto con el tipo Ahí agachado Con la raya del horror Toda la vista Yo me veo babeando Y la perra atrás Toda convaleciente Con un tajo acá Que no se lo puedo ni mirar Porque me da una impresión Y yo la amo a la perra Pero me da una impresión Entonces es como que hay Tipo La miro solamente Porque tengo que cuidar Que no se les salgan los puntos Es como que estoy obligada A ver eso Ahora explico a Berta Ya sé Berta Chicos hay muchos Muchos temas Yo le mando un mensaje A Pablo Y le digo Pablo Está el técnico en casa Y no sabía Que hay que cambiar el modem Y dice que no es eso el problema ¿Puede hablar con vos O con alguien? No me contesta Entonces Audio Y le digo esto Ariel ¿Cómo estás? Recién el chico Bajó a buscar el modem Pero dice que no es eso Y que lo cambiamos No hay problema Pero que no es eso Ni siquiera tenía idea De lo que había O sea No entiendo Que me están Me están mandando todo el tiempo Gente que no tiene idea No digo Pobre chico Igual no lo estoy Barreando a él Ahí perdón Ahí la cosa Culpa Vieron la culpa No lo quiero bardear Tipo no es que quiero Ay Échenlo Échenlo Que se quede sin trabajo No Entienden Es como Es Odio Odio la vida Porque es como Que puteás Y te agarra culpa Y te vas para atrás Y Sigamos Manten a alguien Necesito a alguien Que sepa en serio Que haga lo que tenga que hacer No que haga cosas Que ya sabe Que no van a funcionar Y que son al pedo Y son simplemente Para después volver a hacerlo Hacer un stream Y que se corte todo Y yo te vuelva a reclamar Y que sea como una cosa Que no termina más No entiendo O sea Ni siquiera tienen la información De que pasó Es como que vienen Técnicos nuevos Que no tienen nada O sea No sé Qué onda No sé qué onda Como que no sé Ay tengo ganas de putearte Y a la vez no No sé Un minuto de audio Esos re larguero también Pero os pieron cuando estás como Boludo No, no, no Qué impotencia Todo eso mientras el pibe Bajaba a buscar el modem Que ya me dijo Cuando el pibe baja A buscar el modem Me dice Pero eso no es Si querés te lo cambio Pero no es eso ¿Querés chupé la pija? Bueno Así bajas a buscar el modem Entonces yo Es como Bueno no sé No bajas a buscar el modem Entonces Pero me dijeron Que teóricamente era el modem Y que venías exclusivamente A cambiarme el modem Ahora venís y me decís Que no es eso Pero que si quiero Que me cambias el modem Y obviamente Como ya vimos No funciona Porque esta mierda Prendo Twitch Y ya se cortó En caso que vino el pibe Me cambia el modem Me pone otro Que claramente No eras el problema Y encima Me empieza a decir Como bueno Voy a hacer unos testeos Y le digo No, sabes que no hagas ningún testeo Por favor te pido Que te vayas Y yo después me quejo Cualquier cosa Fui capaz medio violenta con eso Pero es como Viste que decís Basta de pelotudez No hagas más testeos pelotudos Para dejarme a mi tranquilo Y decirme que funciona todo bien Cuando te van a dar bien los testeos Encima me dice Ay ves Tenés tres No sé qué milisegundos de ping No sé ni qué es No sé qué es eso Yo no juego El ping es para la gente que juega Yo no juego Entonces Porque yo claro Yo digo streamer Y no sé que flashean Coscu Que estoy jugando al No sé que juegan Chicos los streamers A Age of Empires No No estoy jugando a Age of Empires Estoy ventilando Estoy hablando de mi perra Porque Yo soy mamá Yo hago streams Hablando de mi hija O sea Eso es lo que hago en Twitch Chicos no hago otra cosa Age of Empires es desde el 2004 Bueno chicos ya saben Yo estoy un poquito desfasada Mis referencias son todas de los 90 ¿Qué están jugando? Al SimCity Al Sí SimCity Ese que construía la ciudad Ay que amaba ese juego Qué bueno el SimCity Yo me lo pasaba horas Construyendo mi ciudad Tipo mis carreteras Autopista por aquí Autopista por allá Edificios Cada tanto te hacía como una villa Todos los estratos sociales me ocupaba El Candy Crush Claro Claro ¿Qué juega Cosco? El Candy Crush Al Plants vs Zombies El caso es que le mando Perdón A este pibe Pablo Vamos a llamarlo No me contesta la vida tampoco Entonces yo le pongo A la hora Le pongo Acaba de irse Posta parece un chiste Obvio el pibe no tiene nada que ver Otra vez con la culpa De que no lo echen por favor Obvio que el pibe no tiene nada que ver Pero no sabía nada de lo que pasó Me dice como todos Que el servicio funciona bien No me sirve que me manden A nadie que me diga Que el servicio funciona bien Porque al pensar eso No hacen nada Porque no saben Donde está el problema Y si no viene alguien Que haya hecho un seguimiento Todos chequean lo mismo Y eso mismo que chequean Parece que anda bien Porque el problema no está ahí Y yo Yo estoy a punto De mandar un audio Simplemente llorando Como tipo Grabar Enviar Porque yo estoy medio como Como Vidal Vieron el meme Tipo estoy riendo Riendo hasta que viene lo de Fivert El día ¿Se escuchó eso? Chicos hubo un trueno Pero es el trueno Es como mi humor Yo soy como Harry Potter Jarrapota Tipo me enojo y trueno Soy tormenta Yo quería ser tormenta De los X-Men No sé ustedes Quería ser tormenta O la otra La que estaba buena Que te robaba los poderes La que tenía el pelo Como medio Jerry Halliwell Esa era medio inútil Porque no tenía ningún poder Solamente que te robaba Como el alma Pero me gustaba Porque estaba muy buena Por lo menos en los dibujitos Yo veía X-Men En los dibujitos No estoy hablando de la película Nunca vi las películas ninguna Yo veía los dibujitos Cuando era chica En Cartoon Network Todo años 90 Chicos ya saben La Titania Sí, sí Titania que volaba Yo quería volar Volar y robar almas Las dos cosas Y también controlar el clima Como tormenta Que yo no entiendo Como tormenta No era la más poderosa Porque vieron que era medio Era una de las débiles No era la más La más El más poderoso era Guepardo Wolverine ¿Qué mierda hacía Wolverine? Con los tridentes esos de mierda No volaba No hacía una verga Se curaba rápido Pero tormenta Te electrifica con un trueno ¿Entienden? Pero sin embargo En la novela En la serie ¿Quién era más fuerte? Guepardo ¿Por qué? Porque era hombre Machismo Cancelado Cancelado X-Men Chicos Ojalá que salgan Vieron que en España Cancelan las pelotubes Como cancelaron Dragon Ball Z Que cancelen X-Men Por machistas Porque tormenta Era la que tenía El mayor poder de todos Ya cancelaron X-Men en España Y si No me sorprende chicos Para que pelotudos Ponerse con esas boludeces Y pensar que eso arregla algo Ay Me da unas ganas De matarlos a todos Me genera una violencia Machista Que no les explico Es como Yo esto voy a hacer un video Ya lo dije Igual que voy a hacer un video Siempre como que Anticipo y nunca lo hago Pero yo Tengo tantas ganas De hacer un video con esto Con el lenguaje inclusivo Yo soy famous Yo pasé Tipo Pasé de aliado feminista A Feynman Tipo Así de un saque Porque pensar que Hay determinadas cosas Que hay no Pero esto sí Porque ahora Ay sí Porque los hombres Dejaron de golpear a las minas Empezaron a respetar A la gente trans Ahora porque Porque hablamos con la E Además ¿Quién verga habla con la E? Nosotros Que ya de por sí Respetamos eso O sea digo No estoy en contra del lenguaje inclusivo Ahora me van a hacer A cancelar Como a Nick y Nicole Ay Debemos hablar también De Nick y Nicole Muchos temas Yo no estoy Yo estoy a favor del lenguaje inclusivo Pero No pens O sea No pensando que eso va a solucionar algo Porque no solo soluciona nada Porque la gente que usa el lenguaje inclusivo Es la gente que ya de por sí Aceptaba antes también a las diversidades Entonces Entienden Es como que lo usamos entre nosotros Entre los Progres Entonces no sirve una mierda eso Porque es como Si uso Ay uso la E Entonces no discrimino a los trans Yo ya no los discriminaba antes de usar la E No necesito usar la E Para no discriminarlos Los Porque la gente que discrimina Que faja a las minas Que golpea a los putos Que lo discrimina a la gente trans No usa la E Y le chupa tres huevos la gente que usa la E El lenguaje inclusivo es para dejar más retardados El lenguaje inclusivo para mí está bien usarlo Si sabes Que no soluciona nada Para mí ahí está bien El problema es usarlo pensando que está salvando al mundo Como que hay Yo como uso la E Estoy más arriba que vos Porque tipo Yo construyo un mundo mejor No construís un mundo mejor Sos un hipócrita Andá de verdad Tirate contra los hijos de puta Que discriminan en serio Andate contra esa gente Ahí vas a estar ayudando No usando la E En tu círculo Que ya de por cierto Todos Ninguno discrimina Se usa por respeto No por creerse mejor moralmente No David Se usa por creerse mejor moralmente Por eso yo digo Si se usara realmente Sabiendo que no estás arreglando nada Como bueno Para cambiar el lenguaje Pero no se usa Si Alguna gente si obviamente Estoy generalizando chicos Y pero la generalización También que mucha gente dice Siempre que generalizo Me dicen Estás generalizando Paraná Si Pero si generalizo Es porque las generalizaciones Abarcan a la mayor parte de gente Que piensa de la misma forma Obvio que siempre hay decepciones Y hay gente que si Lo usa sabiendo que no soluciona nada Pero la mayoría Lo usa pensando Marcando la cancha Tipo Yo con esto Ahora salimos Y a los trabas No lo discriminan más Bueno Andá en la esquina de mi casa Están todos trabajando de putas Se usa para señalar con el dedo Aquellos que no lo usan Total Si Si Se usa para marcar la cancha Por eso yo también dejé de usar Yo en un momento estaba re en esa Y dije No 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 Porque estoy Estoy en esta de Ay yo uso la lenguaje ilusivo Porque soy moralmente No Mejor que quien Boludo Hay estas titas que tengo Yo estoy a esto Yo me parece que estoy hormonando Yo soy trans Yo estoy a punto como Demi Lovato Vieron que Demi Lovato Ahora es no binaria Deme dos días más Yo me hago trans Tenía que me digan Martina Pero legalmente Pero Martina no es por la gente trans Es por la no binaria Señora dice cualquier cosa No Es por todas las diversidades chicos No es solamente por los no binarios Es por todas las diversidades Para incluir a todes Como a los no binarios A todavía a las diversidades Que no conocemos Que se están por descubrir Porque ahora De repente No mentira Se me sabe Era fe ¿Qué no binario? En mi época O eras macho O eras mina ¿No binario? Por favor Se ponen unos tacos Y piensan que son mujeres Que vuelvan los militares Mejor es preguntar los pronombres A mí me da paja Es como que a mí Si me decís Bueno a mí trátame con la E Bueno papi A mí te hace lo que se te canta ¿Qué tenés entre las piernas? Mostrame ¿Qué tenés? Bajate los pantalones Paga la prata Paga la prata ¿Qué tenés pito? Todo eso varón Dejate de joder Que en mi época Imagínate yo Yo de pendeja Me decían Yo ahí soy no binario ¿Sabes? Mi papá me da un cachetazo Así pero pendejo Trolo No No mentira No está bien La gente no binaria No chicos Es un chiste Lo estoy haciéndolo Claro ya por las dudas Pero el tema es que A mí me pasó Que conocía a una persona no binaria Me decía como bueno Onda tratame con la E Y yo decía bueno Pero bancame que me confunda Porque es muy difícil tratar Yo jamás en mi vida Hablé así Permanentemente Capaz te puedo decir todes Pero de ahí a decirte Todos los pronombres con la E Bueno no me acuerdo Ay no me sacan No 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 Los no binarios me sacan Es el nuevo colectivo Que me va a cancelar Tipo Me han cancelado Todos los colectivos posibles Ya el de las mujeres Los negros Los gordos Me faltan los no binarios Ahora Voy por eso Es como Mi próximo Tipo Level Unblock No binarios Yo soy no binaria faraona Pero te banco Puedo aceptar que seas como Mirta Sos de otra época Muy nuevo para vos Ay claro Te lo quieren bajar con eso No no mamita No tiene que ver con ser como Mirta No Tiene que ser con Primero que ojo Igual está bien que vos seas no binario Y que te traten con el pronombre Está bien Es como A mi como no soy no binario Obviamente me cuesta entenderlo Porque me parece una pelotudez A mi que me trates como mujer O como hombre Me chupa un huevo Me parece tan superficial Eso Pero eso soy yo O sea Martín Que tengo muy resuelto todo Y no tengo ningún conflicto con mi sexualidad Entiendo que hay otra gente Que no está en ese lugar O que está en ese lugar Digo que tiene todo resuelto Pero que no quiere que la llamen como hombre O como mujer Quieren que le digan eh Pero eso Pero que vos quieras eso Al otro le va a costar también Pero no por un tema de discriminación Sino porque es como Me pasó con Con Coni Con Conrado Ex Conrado Ahora Coni Yo la conocí como Conrado Entonces Obviamente ahora es Coni Pero si No sé cuando hicimos el video ese El de mi canal Obvio que me cuesta Pero no es que me cuesta Porque ahí en realidad Soy un transfóbico de mierda Que odio a los trabas No, no, no No es por eso Porque hace como No sé Dos, tres años que nos conocemos Siempre fue Conrado 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 De repente Coni Bueno Necesita una adaptación Con el lenguaje no binario Es lo mismo Martina estás muy milica Si, yo estoy junta militar Olé, olé Olé, olá Es que hay muchos tipos de no binario Faraona Ponele A mi no me molesta Los de los pronombres Respeto a cualquiera El de ella, ella Pero otros si prefieren Uno sobre el otro Y tienen más tejes Con el cuerpo La identidad Es un espectro muy amplio No, claro Por eso Yo re banco A mi me chupa un huevo Que me traten de De femenino masculino Pero entiendo a la gente Que si le importa Y que dice Che, tratame con El tema que Es algo que no estamos acostumbrados Entonces lleva un tiempo Y capaz se lo toman como Ay, como En vez de decirte Ese, te dije Él Soy un transfóbico de mierda Y no Ahí es cuando me parece Que estás meando re fuera del tarro Y que no entendés una mierda Y que te estás quedando Con lo más superficial Que tiene toda la lucha O sea, yo entiendo perfectamente La lucha Y siento que hay ahí un punto Lo que pasa que De vuelta No están arreglando Nada Les juro chicos Que no hay un hecho De discriminación Que hayan impedido por esto No hay uno Uno O sea, la gente Que sigue discriminando Sigue discriminando No la cambias con esto Hay que hacer otras cosas Que no se están Que no la están haciendo Y que piensan Que con esto ya está Ay chicos Britney Spears Es libre Ay, un aplauso para Britney Que me pone tan feliz El lenguaje crea realidades No Las políticas crean realidades Y el cambio real Crea realidades El lenguaje es lo más superficial De la realidad No digo que no cambie nada Pero es lo más superficial Es lo más Lo más Tipo Es como las rastas Chicos Es la rasta de los blancos Ay, aprofesión cultural Sí, claro Porque ahí está el racismo En Lali En Angela Torres En cualquiera que se haga rastas Sí, chicos Ataquemos eso Es por ahí Es por ahí El lenguaje inclusivo Son las rastas de los blancos Me gustaría cuando muera Que quede esa frase Tipo En mi lápida Eso Y Alquilamos un departamentito Y les Cobraba Las rastas Nahuel Mutti Nahuel Mutti El primero El primero Apropeador cultural Bueno Bellos míos Los amo Gracias a todos por haber estado Nos vemos en el próximo video Chau Ay Vlad Vlad Nacho Vlad Talía Nacho Vlad Katy Perry Nacho Abril Lavin ¿Sabías que la morocha de Ada es hija de un experimento nazi? Vlad Vlad Nacho Vlad Talía Nacho Vlad Katy Perry Nacho Abril Lavin ¿Sabías que la morocha de Ada es hija de un experimento nazi?